Hey mi gente, bienvenidos a este nuevo video, son las 6 de la tarde y ya nosotros nos encontramos en el estacionamiento del aeropuerto internacional de Orlando ¿Y eso por qué? Porque nos vamos para Las Vegas Nos vamos para Las Vegas, pero nuestro destino final va a ser Utah, donde estaremos 3 días recorriendo los parques nacionales Así que, pendiente a los próximos videos porque les vamos a decir donde nos hospedamos, donde vamos a alquilar el auto, tips, precio de todo Vamos allá porque son las 6 y 10, el vuelo sale a las 8 y 5, estamos tarde Estamos bien tarde Vamos, vamos, vamos Y el estacionamiento que nosotros estamos pagando es el económico, así que miren por lo que estamos caminando Por tierra, y la hueva está ahí Así que vamos a avanzar Shakira, a ver Ay Dios mío Esto no es fácil Que no se vaya, que no se vaya, que no se vaya, que no se vaya Que sepa Spirit Spirit Ha ido Ha ido, ok Ah 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 Spirit Spirit Spirit, es B B, alright Son las 6 y 34, ya registramos la maleta, ahora vamos a pasar por TSA, pero la ventaja de nosotros es que tenemos el TSA PreCheck Les voy a mostrar rápido lo que les quiero decir, la ventaja de tener TSA PreCheck Dice de 22 a 27 minutos Y nosotros no vamos a estar ni 5 minutos, rápido les muestro ¿Por qué razón recomendamos el TSA? Miente, esa es la fila regular, está como hasta 30 minutos, y este es TSA PreCheck Miren la fila, no les voy a mentir, 5 personitas nada más, mira, 1, 2, 3, mentiras frente a nosotros Y miren la fila regular allá, vámonos Primera vez que nos pasa yo creo No, la segunda, la primera fue en Atlanta y fue horrible porque es el aeropuerto más grande de Estados Unidos y tiene un tren, así que imagínense Anyway, mi gente, vamos a salir con Spirit Estábamos supuestos a salir del Gate 5 Nos cambiaron el Gate a última hora para el 28 Así que estamos a las millas El boarding pass comienza a las 7 y 20, son las 7 y 34 Así que vamos a ver si logramos entrar con calmita Bueno, falsa alarma, mi gente, el vuelo está a delay Apenas las personas están saliendo del avión, así que lo que lo limpian se van a tomar mucho tiempo Así que yo estimo que estaremos saliendo como eso de las 8 y media más o menos Sabemos que no nos conviene porque tenemos que recoger el carro y hacer el check-in antes de las 12 Así que estamos un poquito en contra del tiempo Y después de 5 horas, al fin en Las Vegas, baby Llegamos al paraíso Mi gente, son las 10 y media, hay cambio de hora Se supone que la hora de nosotros sea la 1 y pico, así que el cuerpo está un poquito cansado Pero nada, rápido, los planes van a ser la hora de recoger maletas, buscar el carro e irnos para el hotel Porque mañana arrancamos tempranito para Utah Y tenemos que descansar ¿Y hasta cuándo es el check-in podemos hacerlo en el hotel? Hasta las 2 de la mañana Eso nos da un poquito de alivio porque veníamos con ese miedo de que era hasta las 2 Así que... Sí, todo apurado Estamos esperando que sacar la maleta porque ustedes saben que espera y siempre se tarda, normal Normal Son las 12 y 38 de la madrugada mi gente Y nosotros apenas estamos llegando al hotel Fue una misión Ok, les explicamos Recogimos la maleta Tuvimos que hacerle una fila como de 30 a 40 minutos Porque había una fila de más de 100 personas para irnos en un bus Que nos iba a llevar hasta Bodget Donde alquilamos el carro Ahí tuvimos que esperar 30 minutos más Hacer todo el proceso Y bueno, ya estamos aquí en el hotel mi gente Estamos súper cansados Mañana nos espera un día muy pero muy largo Tenemos que madrugar Vamos a conducir aproximadamente 2 horas hasta Utah Vamos a dirigirnos hasta el Zion National Park Así que las expectativas son altas, estamos muy contentos Es una experiencia nueva para nosotros ¿Cómo te sientes? Feliz, pero hora de dormir Ah, vamos a enseñársela rapidito la habitación De verdad, vamos a enseñársela rapidito Hotelcito de pasar la noche La cama La encuentro bien, de verdad La encuentro muy bien Sí, está bastante bien Entonces, Shakira está sentadita Está el aire Espejito Mesita Televisor Para poner la maleta Este es el bañito Básico Las toallas Aquí tenemos 2 o 3 ganchos El tronito Oh, mira la bañera como una cápsula Realmente esto es un hotel para pasar la noche Y nos salió como en 120 dólares Que está caro igual Está caro Sí Este hotel se llama El Motel 6 Ya nosotros nos hemos quedado allá en Kissimmee Así que siempre lo recomendamos Porque son hoteles para pasar la noche Y otra cosa Está bien cerca del street Súper cerca Así que si ustedes quieren ahorrar dinero Y quieren más que para dormir Una gran opción de verdad De verdad que sí Ahora sí, mi gente Nos vamos a dormir Tenemos como 4 horas para descansar Pero vamos a probar la camita, Shakira Nos vemos mañana Buenos días, mi gente Estamos por llegar Así que mi gente Pendiente a todos los detalles en este video Precios, entradas, cómo estamos llegando a él Etcétera, etcétera Dónde nos vamos a alojar también Sí, importante Importante ese detalle Así que mi gente, vamos allá Vámonos Ya estamos pasando por Arizona Nos falta una hora y nueve minutos Y rápido Qué impresionante, mi gente De verdad Las vistas Pasar por entremedio de las montañas de roca De las mejores vistas que yo he estado Y de los mejores road trips De verdad De verdad que sí Definitivamente Pero vamos a hablar del precio del Zion Park Mi gente Es 35 dólares por auto No por persona Así que si hay 2, 3, 4, 5 personas en un auto Solo van a pagar 35 dólares En nuestro caso Como vamos a visitar 3 parques Decidimos comprar el Anual Pass Que dura un año Con un costo de 80 dólares Y también es por auto importante Así que por ejemplo Si nosotros queremos ir la semana que viene Al Everglades en Florida Se puede usar el Anual Pass Para todos los parques nacionales De Estados Unidos Y parques estatales No todos los parques estatales Es importante Eso, tú tienes que corroborar esa información Antes de Así que por 80 dólares Me parece súper bien De verdad De verdad que sí Porque si venimos a ver 35 Hoy, 35 Mañana Ya son 70 En 2 parques nada más A diferencia que tienes todo un año Para utilizar esta tarjeta Por 80 dólares Súper bien Recomendable Ya llegamos Al fin Son las 10 y 38 Miren cómo está para entrar Antes de llegar aquí Pasamos por el pueblito Sprinter Si ustedes se quieren quedar Cerquita, cerquita De Zion National Park Este es el pueblito encantador Yo me quedé enamorada Yo me quiero quedar ahí Es bien bello todo brown Y ustedes dirán ¿Por qué no nos quedamos? Está bacaro mi gente Demasiado caro La noche estaba como en 300 dólares Demasiado Hay que resaltar que estamos en un long weekend Estamos celebrando Memorial Day Así que los precios suben brutalmente Demasiado Durante todo el video Vamos a estar dando los detalles Porque nos vamos a quedar cerca del Bryce Park Eso es otro parque nacional Porque hay que recordarle que aquí Esto es Mighty Five Que son los 5 parques nacionales poderosos acá de Utah Como así se le conoce por acá Así que seguimos transmitiendo desde Utah Y mira yo quiero pasar por el túnel Yo no sé dónde es eso No sé pero dice Low Tunnel en 5 millas Pero yo estoy un poquito como que preocupado Porque los parques de allá abajo están súper llenos No sé cómo está el del Visitor Center Sí, hay que verla A lo mejor nos mandan a virar O al tener el annual pass nos mandan a un parking diferente Hay que ver cómo es la vuelta Yo solamente les voy a decir una cosa Tienen que venir para acá de verdad Definitivamente No hemos llegado como tal Y estamos encantados Las vistas son únicas De verdad únicas Pero estamos ready para caminar ¿Sí o qué? Hace sol Ya me pica O sea me tengo que echar bastante bloqueado el solar Porque si no vamos a poner como un camarón Pero fíjate la temperatura está buena 73 grados Así que no está insoportable todavía Importante mencionar Este parque nacional es inmenso Tiene 9 paradas Se recorre con los autobuses del parque Así que tú dejas el carro estacionado Y por paradas te vas deteniendo Te bajas Si no quieres bajar te continúas Algunas tienes que caminar Otras no Otras es de 5 horas Que le vamos a estar hablando más adelante eso Pero no se preocupen No se preocupen Nosotros vamos a estar dándole todos los detalles Durante todo el video Nosotros ya hicimos un itinerario Para dejarnos llevar Así que bueno Vamos allá Este es todo el día Shakira Estoy ready ¿Está ready para sudar? No No, yo estoy ready Estoy ready para bajar esas libritas Que hemos subido comiendo Oh my gosh Pero bueno Calorías en los viajes Son permitidas Y válidas Oh wey He suave En el piso Le pongo un botón Pon un signetario en la mano por favor Ok Este pasaje es bueno hasta el fin del mes Es divertido Este pequeño brochero explica más sobre el pasaje Ok En caso de no tenerlo ya Aquí está Aquí está Aquí está Gracias Bueno, para el túnel hay que pagar 15 dólares. Visitor Center es para acá, para la derecha. Eso que vamos a hacer, Shakira, vamos para el Visitor Center, ¿no? Porque el túnel es un 15 dólares, así que colaboramos eso más ahorita, de verdad. Vaya, bueno, nosotros andamos con Crocs todavía, así que nosotros nos compramos unos tenis outdoor para hacer hiking, porque obviamente vamos a caminar mucho. No vengan con tenis, bueno, con los que tengan, pero que sean cómodos. Que sean cómodos, exacto, porque se va a caminar bastante. La ventaja de estos tenis, de hacer hiking y eso, es que obviamente la suela es muy diferente, como que encaja con la tierra. Tienen un agarre. Y obviamente puede evitar una caída. Vamos a detenernos aquí para que las personas pasen. Esto está llenísimo, mi gente. Y la vestimenta que nosotros tenemos, ideal, ideal, de verdad. O sea, super sport, camisa cómoda, pantalón cómodo. Mira a Shakira también. Pup, está ready. Bueno, vamos para el Visitor Center, a ver si conseguimos un parkincito. Yo dudo conseguir un parking aquí, yo dudo. Pero estoy positivo. No, pero mira, están saliendo. Están saliendo, bueno. Este, realmente son las 10 y 38. Si nos preguntan, estamos tarde. Estuvo esas tres horitas, nos levantamos a las 4 de la mañana, ¿so qué? Sí, porque nos acostamos a las 12 y si nos levantamos a las 3 que íbamos a dormir. Después íbamos a estar super explotados y esto es, salimos de aquí para guiar a otro lugar, para levantarnos temprano después, así sucesivamente. La ventaja, si vienen en high season, entiéndase, desde mayo a septiembre, el parque cierra a las 8 y 15 y abra a las 6 de la mañana. Así que tenemos todo el día. O sea, y aquí oscura es como a las 9 de la noche. Sí, eso es lo bueno. Y después de 30 minutos conseguimos parking, no me di por vencido. Está bien difícil conseguir parking en estos momentos, todo está en lleno, hay mucha gente buscando a la vez, así que tengan eso en consideración. Si vienen después de las 9 de la mañana, difícil conseguir un estacionamiento. Nada, mi gente, la primera parada es el Visitor Center. Aquí pueden buscar información, folletos, para que tengan una guía y tengan esa referencia. Ya nosotros la tenemos aquí en el teléfono. Entonces, vamos a obviar eso. Segunda parada tengo aquí, que vamos a ir al museo. Es un museo de los nativos, de los indios nativos de acá, de Estados Unidos, de esta área como tal. Entonces, yo creo que nos vamos a detener en ese museito, es gratis. Entonces, eso está en la segunda parada. Luego tenemos la tercera parada, que es el Kanjong Jong-chong. Anyway, no sé cómo se pronuncia. Eso parece como una ley, ¿verdad? La ley de Jong-chong. Exacto. Eso es lo que vamos a hacer por el momento. Se cambiaron todos los planes por completo. No entendemos por qué el del autobús no se detuvo en la parada número 2 y continuó hasta la parada 5, que es donde estamos ahora mismo. Y se supone que ellos paren por el número. No sé, ¿verdad? Nada, mi gente, estamos acá en la parada número 5. Esta parada es muy chévere. Yo quería dejarlo para lo último, porque aquí hay hoteles, aquí hay restaurantes, aquí hay para sentarse, etc. Hay como un mini rooftop y todo. Lo que vamos a hacer ahora es el trail de Emerald Pools. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero ese es el trail que vamos a hacer. Es de dos horas ida y vuelta. Así que tú estás lista para comenzar. Aquí está mi botella de agua, así que vamos a darle. Y algo que me está gustando es que el clima está súper chévere, súper chévere. Sí, está fresco. Mira el pelo mío, moviéndose ahí. Está fresco. Hay que resaltar que esta es nuestra primera vez haciendo senderismo. Pero indirectamente, Shakira, semanas previas a este viaje, hemos estado haciendo mucho cardio. Demasiado. Una hora. Para, tú sabes, decirle a las piernas, van a caminar mucho, no se cansen. Este trail está chévere. Es cómodo hasta el momento. Hay muchos niños haciéndolo. Así que esa es nuestra motivación. Por favor me doy ahí con las matas. Seguimos en el trail de Emerald Pool. Y para acá está mucho más lleno, mi gente. Miren todo esto aquí. Hay que subir todo eso. Ahora es que viene lo bueno. Llegó mi parte favorita. Shakira estaba loco de estar acá arriba. Yo no. Sí, la gente parece como una ovejita por ahí caminando. Precaución, Shakira. Ahora comienzo lo bueno. Este trail está bien complejo, de verdad. Digo, yo no sé si está complejo o esto es easy. Pero bueno, para mí está complejo. Miren esto. Estoy fatigado, Shakira. A mí lo que me está dando tranquilidad es ver niños y personas mayores. Pero mi gente, de verdad que esto está, miren esto, un poquito difícil. Mi recomendación nuevamente, traigan tenis que se adapten a este terreno. Mi gente, para que tengan una idea, nosotros estábamos caminando por allá abajo ahorita. Y miren por dónde estamos ahora. Lo que yo digo, Shakira, es que ¿dónde es el final? Dios mío. Miren esta cascadita, mi gente. No me quiero imaginar con mucha fuerza. Miren qué rico todo esto, de verdad. Hay que tener cuidado por aquí que está mojado. Cuidado, Shakira. Aquí se ha echado barro los tenis de nuevo. Y esta es la piscina color esmeralda. Realmente no lo es. Miren cómo es, mi gente. Está feita el agua. Está cayendo agua aquí. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Diablo! ¡Diablo, llega hasta acá el agua! Vamos a actualizar de lo que vamos a hacer. Ya conocimos las piscinas esmeraldas. Que ya ustedes vieron que no tienen nada de esmeralda. Pero bueno, mi gente. Teníamos la opción de regresar a la parada número 5. Agarrar el bus y llegar hasta las 6 de Globro. Pero aquí mismo se puede conectar caminando. ¿Y qué es lo que lo vamos a hacer, no, Shakira? Sí, lo vamos a hacer. Ya se nos está acabando el agua. Yo estoy bien cansada. Ya me recogí el pelo, pero lo vamos a hacer. Ese es el punto que nos estamos quedando sin agua. Y eso es lo que nos preocupa. Pero habría que ver si del agua que está por ahí, podemos tomar. Si yo veo alguien tomando, toma un poquito. No pasa nada. El agua esmeralda. Dios mío. Anyway, mi gente. Lo que vamos a hacer es, vamos a caminar hasta Angels Landing. Que ese es lo más famoso acá. Pero lo vamos a hacer hasta la mitad. Porque si tú quieres seguir subiendo, tienen que sacar un permiso. El cual nosotros no hicimos. El cual nosotros no hicimos. Porque eso tú tienes que entrar como una lotería. Y si ganas, tienes que pagar algo adicional. Pero no lo hicimos más bien porque hoy no es el tema de las alturas. Y lo que pasa es que eso es como un pasillo literalmente de roca. Y es bien peligroso. Es el más peligroso aquí de Estados Unidos. Así que imagínense en Aoni haciéndolo. Y hemos visto videos y realmente hasta tú lo has considerado. Realmente. Está bien heavy. Y tienes que aguantarte de una cadena. Imagínate. Y es muy alto. Ese es el plan, mi gente. Vamos a llegar hasta la mitad. Vamos a hacerlo en 2.5 horas. El punto es que vamos a tener que regresar de nuevo. Todo esto que hemos caminado, vamos a tener que regresar. Pero bueno, es lo mismo. Fácil. Como 5 o 6 horas. Tengo las piernas temblándome, mi gente. De verdad. Sí. Ahorita yo te dije, dale, unza. Porque si no tengo mis piernas firmes, empieza a... No, no la mientes. Seguí uno. Yo analizando, si ustedes llegan tan pronto a ver el parque, posiblemente les dé tiempo de hacerlo todo. Pero tienen que estar bien estructurados. Tienen que tener el plan. Sí. No perderse. Saber de esto. Estar con alguien que lo conozca. Porque realmente si llegan después de las 10 de la mañana, no lo van a poder hacer completo. Pero lo ideal sería hacerlo en dos días. Sí, en dos días. Mira, nosotros hicimos esos dos y ya son las 3 de la tarde. O sea, es que toma su tiempo porque uno puede decir, ah, es de trayecto de una hora o una hora y media. Pero cuando vienes a verte, tomas unos descansos, esto, lo otro, te tardas más. Y obviamente hay muchas personas. También. Uno tiene que detenerse para que pasen unos. Sí. Después los otros. Porque los caminitos son bien estrechos en ocasiones. Y lo que yo estoy pensando es mañana. Todavía no faltan dos más. Sí, todavía no faltan. O sea, el Bryce Park y el Larches. Domingo y lunes seguimos con los parques. Mira, el bluero era 50 minutos. Se me olvidó, Shakira. Hay que ir al 9 sí o sí. Porque el de Narrow Zone es donde la gente pasa entre medio de las piedras por el río. Pero mira. 8 horas dura ese. Guau. Hay que ver hasta dónde podemos llegar. Sí, obviamente no lo vamos a hacer completo, sino como hasta la mitad. Diablo, esto está demasiado imposible. Tenemos que hacer un poquito del Angel y hacer un poquito de este. Y ya. Eso nada, mi gente, lo que vamos a hacer es... Que son como que los más... Ojo, pero hay uno... ¿No había uno que se veía la piedra tal y como se veía en las fotos? Pues es este, la parada número 4. Ah, ok. Que ahí no tienes que caminar. Sí, está ahí. Ok, pues esos son los planes. Mirta, parte del Angel y parte del Nouros. Vamos a darle. Oficialmente comenzamos el trail más famoso del Sion National Park. El Angel Landing. Tres horitas. Vamos a llegar hasta la mitad. Una hora y media subiendo. Una hora y media bajando. Este trayecto dura realmente, si quieres hacerlo completo, cinco horas. Pero bueno, nos vamos a la mitad. Porque no tenemos los permisos. Y tampoco lo iba a hacer. Básicamente hay una persona que trabaja aquí en el Parque Nacional que te pregunta lo que tú vas a hacer. Si van a hacer el trayecto completo, deben enseñar el email, la evidencia, la identificación. Yo asumo que allá arriba hay otro trabajador. Claro. Como que, para que no pasen. Verificando me imagino el email, el permiso que tiene. Comenzaré con una confesión. Estoy fatigado y estoy empezando a tener vértigo, mi gente. Estamos a mil pies de altura fácil. Cuidado si más. Yo creo que dos mil, ¿no? Me gusta este trayecto porque es en cemento. Se siente más seguro. No es piedra, no hay arena. Pero la vista es de acá. Si vienen aquí y no hacen esto, no vinieron. Dios mío. Yo pienso que hoy es el día malo, de verdad. Ya mañana vamos a estar ready, Shakira. No. Hoy no. Jueves, cuando volvamos a la realidad. Y esos piernas en fin. Cuando estemos en Las Vegas, en la piscinita del Belayo. Voy para el jacuzzi de una. Como le dije a Shakira, estamos sudando mucho. Estamos botando muchas calorías. Yo cuando salga de aquí, quiero comerme un hamburger con bacon, queso, unas papitas, un refresco o una cervecita. Local me gustaría, más que todo. Como les comenté al inicio del video, no nos vamos a quedar aquí, cerca del Sion National Park. Vamos a conducir hacia Panwich, un pueblito que está cerca del Bryce National Park. Que ese es el siguiente video que estarán viendo en este canal. Que si no se han suscrito, los invitamos nuevamente a que lo hagan. Y le den a la campanita, para que se enteren rápidamente que subamos un video. Salimos de aquí, conducimos una hora y media, nos vamos a quedar en una cabaña. Se enseñamos ahorita. ¡Lo hicimos! ¿Cómo fueron el intento? ¡Qué locura, mi gente, de verdad! Finalmente lo hicimos, de verdad. Bajando debe ser más fácil. Está la gente allá arribita, tomando un descanso, tirándose fotos. Así que nosotros vamos para allá. Yo quiero ver cuál es el lugar donde se necesita el permiso para mostrarse a ustedes. ¡Wow, mi gente, qué impresionante esto! ¡Qué locura esto! De verdad, esto es una locura. Entonces, mi gente, ¿ustedes ven ese caminito por aquí? Mira, todo eso, todo eso, todo eso, subiendo hasta allá arriba. Ese es el Angel Landing. Para eso es que se necesita un permiso. Yo no me atrevo, Shakira, de verdad. Eso es muy arriesgado. Tienen que subir toda esta montaña para allá arriba. Todo esto la gente sube. Ahora entiendo por qué es bien peligroso. Ni pagándome yo hago eso. Son las 5 y 44 y nosotros nos bajamos a la última parada, que es la 9. Y vamos a hacer el trayecto del Riverside Walk. Este está cómodo. Este es ida y vuelta una hora y media. Y el paseo es cómodo también. Sí, es cómodo, es como en cemento con arena. Pero también este trayecto da a los Nauros, que eso es pasar entre medio del río y vas a estar entre medio de las rocas también. Una cosa impresionante. Pero está cerrado porque probablemente vengan corrientes del río. Y segundo, no lo vamos a hacer porque nuestros zapatos no son waterproof. Y tercero, tú no te atreves. Tú no te atreves. Ay, Shakira, tú no te atreves. Ah, por favor. Tú lo sabes. Pero si eso el agua llega hasta la jodida. Yo te lo sugerí y tú rápidamente dices, yo eso no lo voy a hacer. Qué embustero. Mentiroso. Me digas que no, sí, sí. Nada, mi gente, ese es el plan. Una vez lleguemos allá, obviamente regresamos. Tomamos el bus que nos lleve al Visitor Center nuevamente, ¿verdad? Sí. Y Shakira quiere comprarse un souvenir, una camisa, tal vez una gorra. Un money, por tanto un money. Queremos comer y luego tenemos que manejar una hora y media hacia un pueblito que se llama Panwich, que está cerquita de Bryce Park, que es para donde vamos mañana. Y eso lo verán en el próximo video. Y hasta aquí llega el trayecto y como pueden ver, aquí hay unas escaleras, todas las personas están por esa área. Usualmente la gente camina por todo esto hacia allá abajo, entre medio de todas las rocas. Pero bueno, mi gente, lo evidente es obvio. Miren la corriente como está. Debe ser una experiencia chévere, pero canzona por todas las piedras que hay. Ay, no, debe ser un trayecto bien largo. Pienso que se debe es brutal. Definitivo. Ya nos fuimos del Sion Park. Ya estamos de camino a Panwich. Estamos muy cansados. Hemos disfrutado mucho, de verdad. Hemos pasado muy bien. Sí, yo quedé encantada. Tenemos mucha hambre. Realmente no comimos allá en Sprinter porque no queremos que caiga la noche, no queremos conducir por acá de noche porque no conocemos las calles. Así que ya estamos de camino. Nos faltan 56 minutos. Y a ver qué conseguimos por allá de comer. Tú dijiste que queremos hamburger, ¿verdad? Yo quiero hamburger. Yo dudo que haya un fast food. Vamos, sí, porque es un pueblito y donde nos vamos a quedar literalmente es en la calle. Entonces vamos a ver qué conseguimos. Pero antes de irnos de Sprinter, fuimos y compramos algunos souvenirs que se los vamos a enseñar ahora. Esta es la camisa de Onix de Sion Canyon. Esta es la mía. La de Onix está más bonita. Claro, no podía faltar el magnet para nuestra nevera, Sion National Park. Me compré un pin porque quiero ahora poner mi bulto con todos los pines de los lugares que visitemos o lo que me guste. Como estamos con la fiebre de que nos compramos una botella nueva, queremos ponerle también stickers a la botella de los lugares que visitamos. Esto está bello, miren esto, mi gente. Le das para atrás, le das para el frente. Y nada, por esto pagamos... 49, 49. 49 dólares. Las ticheres estaban en especial en 12 dólares. Esto estaba en 10 dólares. Esto estaba en 9 dólares. Y el sticker creo que estaba... Ah, el sticker era en 2.50. El sticker no está mal. Y ya llegamos a la cabaña donde nos vamos a quedar. Vamos a enseñar esa Shakira. Vamos a enseñarla. Es bien chiquitita. Bueno, es bastante grande. Bueno, pues mira, tenemos dos camas. Ya vieron la decoración, es bastante antigua. Es como una mini cabañita, por eso se ve todo madera. No se asustan, mi gente. Tiene un televisor. Aquí tiene la coqueta. Tiene microondas. Tiene una nevera importante. Aquí una mesita para comer. Este es el lavamanos. No es un fregadero, mi gente. Mira esto, wow. Tiene cafetera y por aquí el baño otra cápsula más. Y el inodoro. Para pasar la noche me parece súper bien. Yo la encuentro bien. Otra cosa, otra cosa, mi gente, que les vamos a decir. No conseguimos nada de comer. Nada. Nada. Y nosotros solamente hemos comido chocolate y en la mañana un hamburger. Así que nos vamos a dieta. Estoy un poquito triste por eso, de verdad. Mañana vamos a desayunar algo fuerte antes de irnos para el otro parque, definitivamente. Y obviamente no comimos en Sprinter por eso mismo, porque no queríamos llegar tarde acá. Diez minutos antes de llegar aquí ya había caído completamente la noche. Gracias a Dios que oscurece a las ocho y cuarenta. Aquí empezaba a oscurecer, soya a las nueve ya estaba todo oscuro. Y el punto es que de camino hacia acá no conseguimos nada por nada, cero. Bueno, hay algunas cosas, pero cierran bien temprano. Ya a las nueve de la noche todo estaba cerrado, queda lejos. Aquí no hay alumbrado, así que si tú no conoces bien la calle, como que es mejor prevenir. Pero nada, miente, son cosas que pasan. Es parte de la experiencia y con esto nosotros nos vamos despidiendo de este video. Espero que les haya gustado todo lo que hicimos. Y como siempre, si tienen alguna duda, déjenos saber en los comentarios. Es importante seguirnos en nuestras redes sociales. Oni y Chat, Instagram, Facebook, TikTok. Estamos activos y subiendo todo al momento. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.